... Silvia, lujazo, compartir un poco de mármol y una conversación. Mármol y cosas muy dulces que nos esperan. Es algo que nos emociona. Vale, estamos en un lugar que tú conoces que tiene la mejor tarta de chocolate del mundo. Sí. Además hay una característica que es la que se puede comer porque la pueden comer todos los celíacos. Sin gluten. Sin gluten. La tarta de chocolate mejor del mundo sin gluten. Y lo que nos hace es un… no nos van a dar la receta que nos tenemos que inventar una. Si vierais cómo huele… ¡Ah! Y la cara. Mira que… su punto de… punto de nieve, ¿no? Se dice. Un punto de nieve, exacto. Pues mira, está cogiendo esto un colorcillo… Dios mío. Estoy haciendo un truco, mira. Sí, dime. Pues al mismo tiempo… Yo lo hago mucho más lento. Al mismo tiempo lo vas girando, vas girando el gol. Qué arte tienes, de verdad. Sí que es verdad que este proyecto en el que estoy ahora, el que tú vas a venir a ver pronto… Sí. Al Infanta Isabel. Yo me enamoré de la novela, porque a mí me gusta mucho Estefan Svay, ya te lo he dicho. Pero yo me enamoré de esta novela cuando la leí. Cuando yo entré en Gran Hotel, para hacer unos personajes que tenían cierto paralelismo con la historia de 24 horas en la vida de una mujer, que es la novela esta que te digo. Y al cabo de un año o así me entero de que están haciendo en París el espectáculo musical basado en la novela. Y yo que me voy a París, lo veo y lo que me pasó que me enamoré. Y decidí, con mucho amor, meterme en la producción que ha sido. Pero cuéntame un momento, perdóname, estás sentada en la butaca viendo la obra y en qué momento dices, no me voy a levantar, o sea, ¿qué ha pasado aquí? Cuando… No, es que la obra tiene tela, la obra habla de muchas cosas, pero saca muchos temas, saca el tema de la ludopatía, de las dependencias, de cómo el ser humano a veces no vive porque no… porque los condicionantes externos hacen que siempre estés cuestionado, acobardado, que nunca te atrevas. Y sobre todo por el que dirán, por la familia, por la religión, por la hipoteca… Esta reflexión de que hay que hacer lo que uno quiere en la vida. La misma obra fue la que me impulsó. Es que es como un círculo vicioso, yo la veo, me enamoro de lo que cuenta y voy y lo hago. ¿Esto qué es? Esto es un merengue seto, no pesa nada, pero aquí encima del… No, aquí aparte, lo vamos a colocar aquí. ¡Ay, qué… me encanta! Ahí. Ya está. La fruta… Li… Liophilizada. Yeah, yeah… La gente que no la ha probado nunca, alucina, parece una baldosa de… del parc way, no de Barcelona, por ejemplo. Okay. y se me enganchan las cosas mira, mira y bueno de verdad no tengo palabras es como puede ser divertido oye, muchísimas gracias a ti Sasha un rato para charlar espero que charlimos mucho más de algún día de teatro de cine y de los amigos que están muchas gracias y ahora seguimos tú y yo aquí ¿puedo meter el dedo otra vez? ahora de aquí para allá